Tengo mil problemas y como quiera voy a salir No me hablen de per se o no nacen pa' morir Muchos están vendándome, siguen amenazándome ¿Cuál es el dilema? Tengo mil problemas, pero como quiera voy a salir Yo tengo mil problemas, pero nunca me he mudado Todos dicen que estoy fácil, pero ninguno me ha dado Me llaman privado y no cuelgan hasta que enganche No me quitan el sueño y siempre estoy cuadrando un planche La cátedra y la verde, los hoteles y el casino Me rompa por lo así, te la oído y te alba chino Pero me tiene sin cojones lo que pa' mí te he puesto Como mismo me levantas y mismo yo me acuesto Si se vieran como hablan, por vos te ganso Me he visto pa' la calle y con el miedo no tranzo Preguntar a tu satélite que hasta las 7 estuve De todos los jodores soy el último que sube Tengo mil problemas y como quiera voy a salir Los invito, pónganse pa' mí No me hable en el PC, uno te hace pa' morir Dice por ahí que Muchos están velándome ¿Y qué más? Si quieren amenazándome ¿Cuál es el dilema? Tengo mil problemas, pero como quiera voy a salir Tengo mil problemas, los comentarios me llueven Y por envidia son 999 Y el 1 que queda es para mí mismo Si la calle está dura, la parto con el ritmo Dicen que estoy caliente y me siento como un freezer Si corro con aceite, ustedes corren con diesel Como desde que salí me quedé con sus clientes Me ven y me saludan entillándose los dientes En la calle soy solita, a nadie le hago coro La mierda de la gente que le aguante el inodoro Si total voy a salir, bien relax de todos modos Jacky es mi nombre, el preacher es mi apodo Tengo mil problemas y como quiera voy a salir Los invito, pónganse pa' mí No me abren de peces, uno nace pa' morir Eso es por ahí, ¿qué? Muchos están velándome ¿Y qué más? Si quieren amenazándome ¿Cuál es el dilema? Tengo mil problemas, pero como quiera voy a salir Papi, estoy bien asustado No me atrevo a salir pa' la calle Vénganse pa' mí King, D, 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 D Elish Otte la nace